Hola a todos, hoy os voy a enseñar justo lo que hay ahí detrás. Os voy a enseñar cómo hacer una tarjeta de Power, una card custom, al estilo Tesla, así la llama su creador, que si bien no es necesaria, la podéis utilizar aún sin tener paneles solares, pero es verdad que el jugo lo vais a sacar si tenéis una fuente de paneles, y podéis saber de esa forma lo que estáis construyendo de los paneles, lo que estáis trayendo del grid, lo que estáis exportando. Es una card que me habéis pedido mucho porque aunque se instala relativamente fácil, pero tiene una configuración que no está muy bien explicada y que a veces hace que os liéis un poco. Así que os voy a enseñar cómo se instala, os voy a enseñar cómo crear las entidades que hacen falta, porque tiene un pequeño truco que es fácil de hacer pero que entender, y así la podéis instalar vosotros mismos. Es una card muy interesante si queréis hacer cualquier tipo de dashboard, que queréis poner en una tablet o visualmente en un móvil, se ve muy rápidamente lo que estáis exportando e importando. Y además es muy visual, no requiere estar haciendo gráficas y mirando a varios sitios. Así que vamos al ordenador, os enseño directamente cómo se instala. Vale, lo primero es que necesitéis tener Hacks instalado. Si no tenéis Hacks, os dejo un vídeo enlazado ahí arriba donde os enseño cómo instalarlo en 5 minutos. Hacks es una tienda de componentes de comunidad, no de addons, de componentes de comunidad que no son oficiales, pero que, bueno, de gente que ha creado sus propios componentes y es muy interesante tenerlo para este tipo de cosas. Nos iríamos a Hacks, nos iríamos a la parte de interfaz, añadiríamos un nuevo repositorio y buscaríamos, por ejemplo, Tesla. Nos va a salir Tesla Style Solar Power Car, que es la que tenemos que instalar. Lo siguiente que tenéis que hacer es abrirlo, instalarlo y ya lo tenéis disponible en Home Assistant. Una vez que lo tenéis disponible, ya podríamos crear esta car, pero antes de poder hacerlo necesitamos tener los datos que vamos a incluir. Si nos vamos a la documentación de la car, que es cierto que no explica, tiene mucha información, pero no explica muy bien cómo hacerlo, nos habla de que podemos tener varios tipos de flows dependiendo de lo que tengamos. Si paneles, batería, solo la energía de grip, lo mínimo es tener la energía de grip, pero es cierto que, bueno, se queda bastante cojo si solo lo utilizáis para mostrar lo que estáis importando. No os va a dar ninguna información, bueno, que os merezca la pena. Pero si tenéis paneles y si tenéis batería, o con solo tener paneles, ya es muy interesante. Luego podéis añadir Appliance, que son consumos grandes que tengáis y de los cuales tengáis interés en conocer. Por ejemplo, en mi caso, el coche de vida. Lo más importante y que indica en la documentación es que todos los sensores tienen que ser de valores positivos. Y esto, que lo pone en negrita y normalmente nos olvidamos leerlo, significa que si ya de por sí tenemos paneles, si tenemos energía fotovoltaica, esto no lo vamos a tener directamente, porque nosotros vamos a tener positivo o negativo en el grip dependiendo de si exportamos o importamos. Lo cual hace que tenemos que crear una serie de sensores virtuales para tener la información. Luego la configuración es muy sencilla. Tenemos que definir el Type, que es el de destacar, un nombre, y luego le podemos ir añadiendo este tipo de Flows dependiendo de lo que tengamos. Grid to House. Lo que estamos importando de la red eléctrica a nuestra casa. Grid to Battery. Si lo utilizamos, si utilizamos la energía de la calle para cargar la batería. Lo mismo. Generation to Grid. Exportación de batería. O sea, perdón, exportación de paneles fotovoltaicos. Generation to Battery. Exportación de paneles fotovoltaicos a la batería. Generation to House. Lo que estamos autoconsumiendo, nuestro autoconsumo. Luego lo mismo. Battery to House, pues si estamos consumiendo la batería, o este que dudo que alguien lo haga, pero bueno, tal vez está la opción que es que la batería al grid. No creo que a nadie le pueda salir rentable esto, pero en cualquier caso ahí está. Luego nos permite añadir además algunos datos a estos Flows para que lo pinte en los rebondeles donde pinta la información. Y también nos permite meter estos appliance adicionales. Con todo esto, al final, lo que conseguimos es, en mi caso, una car como esta. Yo que tengo mi generación fotovoltaica, ya estás a estas horas mínima, mi grid, el consumo de mi casa total, el consumo del coche en el caso de que esté cargando, y en mi caso, una suma de la depuradora de la piscina y la bomba de calor de la piscina, que son los consumos más grandes que hay. Es lo que me interesa tener. Yo no tengo batería, que si la tuviese aparecería por aquí abajo. Y ahora, ¿cómo lo configuramos? Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar, este es el mismo, en un panel de pruebas para hacerlo más sencillo. Lo editamos. Y veis la configuración. Lo que os he enseñado antes. Yo que tengo, Generation to Grid, Consumo de la casa, Crypt to House, es decir, Importación desde el Grid, y Exportación. ¿Vale? Con esto, yo ya tengo lo que necesito tener para poder pintar los datos. ¿Cómo calculo esto? Bueno, pues ahora os lo enseño, pero básicamente, ver que es muy fácil. Generation to Grid, lo que yo estoy exportando. Es un sensor, básicamente. El consumo de mi casa, Consumo total. Grid to House, el Import desde el Grid. Y el Generation to House es mi consumo de casa desde Photovoltaica. Luego tengo también un Grid Entity, que es el Import desde el Grid. Y con esto, lo tengo todo. Luego tengo los Appliance adicionales que os he enseñado. Estos son completamente opcionales, dependiendo de vuestro caso. ¿Y cómo saco? Ahora lo importante es cómo sacamos esos valores. Bueno, pues me traigo por aquí la configuración. Como ya os he comentado en varios vídeos, aquí nos basamos en que tenemos una fuente de datos. En este caso, como tenemos, o pensando que tenemos fotovoltaica, pues estos datos posiblemente vengan del meter de la fotovoltaica. O a lo mejor tenemos un Shell IM o un MiotaWatt, que básicamente lo que nos miden es la cometida y la fase por la que nos viene la fotovoltaica. Son las dos cosas que vamos a necesitar para hacer los cálculos para destacar. También son datos que podemos sacar del inversor, si por ejemplo lo tenemos conectado por Modbus. Eso tengo varios vídeos en el canal que os recomiendo que veáis, dependiendo de un poco de vuestro tipo de instalación. Pero son los dos datos fundamentales. Pero, como habréis visto en la documentación, utiliza no solo dos sensores, o sea, no utiliza generación fotovoltaica y grid, sino que utiliza más. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues si os dais cuenta, lo que hacemos es calcular para empezar dos valores, dos sensores de template virtuales, en base a si estamos exportando o importando. Porque, como os decía antes, la documentación nos dice que necesitamos valores absolutos, es decir, positivos. No podemos ponerle a este módulo valores negativos. Así que nos vamos a construir un virtual que sea momento en el que exporta grid y momento en el que importa. ¿Cómo funcionaría esto? Las dos plantillas son casi iguales. Son un template, un value template, que lo que hace es coger, pues en mi caso, esto es lo que vais a tener que modificar vosotros, el sensor desde donde os viene la energía instantánea de la acometida, la pinza que tengáis en la acometida. En mi caso, Yotawad, esa pinza. Sacamos el consumo. Y comprobamos, decimos, si el consumo es inferior a cero, significa que estamos exportando, ¿vale? En mi caso, y en el de casi todo el mundo, un consumo menor a cero en la acometida, significa que estamos exportando. Un consumo positivo que estamos importando. Por lo tanto, la comprobación es sencilla. Si es menor a cero, significa que estamos exportando. Queremos que nos devuelva este valor como template, es decir, el consumo, el consumo, el valor, en entero y en absoluto. Es decir, que no nos lo devuelva negativo, no queremos positivo, queremos un valor absoluto. Que no es menor que cero, devuelve cero, porque significa que no estamos exportando a la red. Habéis visto que es sencilla. Luego le estamos diciendo que es un device class power, miden vatios, y le ponemos el mismo ahí. ¿Cómo es la importación? Pues exactamente igual, salvo que en vez de ser menor a cero, es mayor a cero. Y con esto ya tenemos estos dos valores, la exportación y la importación. Son iguales. Siguiente valor que necesitamos. El consumo total de la casa. Este de aquí. Y me diréis, bueno, pues ya está lo que estamos trayendo de la red. No, este es uno de los errores que la gente suele cometer. Si tienes fotovoltaica, el consumo total de tu casa es la suma de lo que estás generando y de lo que estás importando. ¿Me entendéis, verdad? Yo genero 100 vatios en placas y estoy trayendo 100 vatios de la red, el consumo de mi casa son 200. Entonces esto, de nuevo, se hace con un template que consigue hacer una suma. Sumamos el solar y sumamos el solar y sumamos la cometida. De esta forma sabemos que si estamos exportando nos lo va a restar y si estamos importando nos lo va a sumar. Ya tenemos el total del consumo de la casa. ¿Y qué nos falta por último? Nos falta el consumo desde la fotovoltaica. De nuevo, lo mismo. Muy sencillo. Consumo desde la fotovoltaica. Tenemos el consumo solar, es decir, lo que nos están generando las placas solares y a esto le vamos a restar lo que estamos exportando a la red. ¿Por qué? Porque si yo estoy generando 100 vatios pero exporto 50, mi casa solo está consumiendo 50 a fotovoltaica. Es mi autoconsumo, el resto lo estoy exportando. Con eso ya tenemos los valores que necesitamos. Con eso ya nos podemos ir, configurarlos en la card, ya sea a través de este editor visual. Lo tenéis que configurar a través de YAML porque no hay un editor visual como tal. Pero a través de YAML o a través de un YAML de fichero de configuración puro. Guardamos, recordar, recargar, porque el módulo a veces se queda un poquito tontete. Y ya lo tenéis. ¿Qué tenéis batería? Tenéis que jugar con lo mismo. Tenéis que incorporar en las restas la batería. ¿Por qué? Porque la batería es lo mismo, no es consumo de la casa, por ejemplo. Si, por ejemplo, decimos cuál es nuestro autoconsumo, ya no es sólo cuánto consumo, o sea, cuánto genero de las placas y cuánto exporto. No es cuánto genero de las placas, cuánto exporto y cuánto estoy cargando la batería. El resto es el consumo de mi casa. Lo entendéis, que tenéis que meter esa variable más dentro de esos templates que os he enseñado. Esto ya depende un poco de cómo tengáis las baterías montadas y enganchadas y funcionando. Yo no tengo baterías, por lo tanto, no os puedo hacer un ejemplo práctico porque siempre saldría cero. Pero entender que depende un poco cómo lo tengáis. No es lo mismo unas baterías enganchadas en un inversor híbrido que un Powerwall de Tesla, que lo que sea. En la documentación del móvil podéis ver un ejemplo de uso en el caso de que tengáis un Tesla Powerwall. Esto os puede servir también para adaptarlo a vuestras baterías. Pero tener en cuenta que depende un poco de cómo tengáis hecha vuestra propia instalación. Y con esto ya tenéis el móvil instalado y yo creo que ya lo tenéis funcionando. No tiene mucho más misterio. Es muy visual, es muy bonito. Yo la verdad es que le saco mucho apartivo. Lo tengo puesto en las tablets de dashboard que tengo en casa. También lo tengo en el dashboard de Unipal en el móvil. Y bueno, nos permite ver en casa en todo momento cómo está esa generación o consumo, exportación de red a través de las placadas fotovoltaicas. Así que espero que os haya servido. Si os ha gustado el vídeo, darle un like. Así le llegará a más gente. Si es la primera vez que estéis en el canal, suscribiros. Darle a la campanita. Cuidaros. Ser buenos. Chao.